No, si esta no era. ¿Era esta? ¡Me cagaste! Que yo me lo explique. Entonces yo voy a hacer así, mira. Voy a ir mezclando muy lentamente. Y tú dime alto en cualquier momento. Alto. ¿Aquí? ¿O acá? Ahí. Esta. Te tomas de sacar. Mírala tú. Ya. Déjala aquí. Y seguimos mezclando. Se corta. Entonces ahora yo voy a ir dando vueltas cartas. Tú no me digas nada. Voy dejando cartas aquí en la mesa. Y voy a intentar encontrar tu carta. ¿Ok? Entonces. Listo. La siguiente carta que voy a girar va a ser tu carta. ¿Apostamos? Te apuesto. Tiro. ¿Te apostamos? Sí. ¿Una cerveza? ¿Una cerveza? Una cerveza. Si la siguiente carta que gire es tu carta tú me me regalas una cerveza. Sí. Si no es tu carta yo te regalo una cerveza. La siguiente carta que voy a girar va a ser tu carta. Dijiste que tenía que girarla ahí. ¿Qué dije? La siguiente carta que gire va a ser tu carta. Nunca dije que iba a girar esta. No, si esta no era. ¿Era esta? Me cagaste. Que alguien me lo explique. Hola, ¿qué tal? Soy el mago Ítalo y ahora te voy a enseñar el mejor truco de magia con cartas para ganar una apuesta. ¿Y por qué el mejor truco de magia con cartas para ganar una apuesta? Porque el espectador está segurísimo pero 100% seguro de que él va a ganar. La rutina está así compuesta que él piensa que te va a ganar entonces quiere apostar. No pasa lo mismo con otros trucos de magia que él sabe que el mago va a ganar pero en esta ocasión ellos están seguros de que van a ganar porque te ven que tú fallaste entre comillas solo para que al final se den cuenta que no fallaste y que ellos perdieron y que tú ganaste la apuesta. Este truco es re fácil te voy a enseñar dos formas de hacerlo la manera muy fácil que cualquiera pueda hacer así que si tú no sabes nada de magia lo vas a poder hacer y la otra que es un poco más avanzado que tampoco es tan difícil pero si lo quieres llevar al siguiente nivel también lo puedes hacer. Entonces aquí tú tienes que saber qué carta va a escoger el espectador. ¿Cómo hacemos eso? tenemos que saber cuál es la carta de abajo. ¿Cómo sabemos cuál es la carta de abajo? Fácil, la miramos guardamos dejamos la caja ahí y listo esperamos esperamos a que llegue alguien o nosotros nos acercamos a alguien y le decimos mira déjame mostrarte algo aquí no le dices que vas a hacer un truco de magia porque si no ellos ya saben que hay un truco y que tú vas a hacer algún tipo de trampa sino que aquí tú tienes que decir mira te voy a mostrar algo con las cartas todavía no dices que le vas a mostrar una apuesta ni que es una apuesta ni nada porque tienes que hacer que ellos tengan las defensas bajas al principio entonces mira te voy a mostrar algo con las cartas yo voy a ir mezclando y tú dime cuándo me detengo listo aquí tú no le dices vas a elegir una carta no le dices vas a escoger una carta yo la voy a adivinar aquí el espectador no sabe nada en este punto nada ni siquiera sabe que tú viste la carta de abajo solamente tú lo subiste entonces le dices yo voy a mezclar las cartas y tú dime alto en cualquier momento te dicen alto aquí tú le puedes decir quieres esta o esta que te digan cualquiera lo mismo eligen esta la miran 7 de picas y ahora lo que tú vas a hacer es dejar todo esto encima ¿para qué? para que la carta que tuviste quede encima de la carta del espectador listo entonces ya sabes que tu carta está encima de la carta del espectador y ahora yo sé que quedó más o menos por el medio entonces yo tengo que ir dando cartas hasta llegar a la carta del espectador pero a mí me gusta hacerlo más rápido ¿cómo hago para hacerlo más rápido? paso un poquito no tan al medio porque las cartas están al medio yo no quiero por ejemplo si llego acá justo al 7 de picas y paso todo esto para abajo me va a quedar muy abajo yo quiero que me quede muy arriba entonces por ejemplo el 7 de picas o sea si la carta elegida que es el 7 de picas está acá entonces yo sé que quedó más o menos por el medio mira queda un poco más abajo del medio entonces lo que yo hago es tomar un poco de cartas y tirarlas para abajo solamente para que me queden menos cartas arriba y llego antes lo que voy a hacer ahora es dar vuelta las cartas una por una hasta llegar a mi carta llave que se le llama carta llave que es el 2 de picas entonces yo llego al 2 de picas y con seguridad sé que la carta del espectador es la que sigue del 2 de picas y aquí tengo que seguir tirando cartas unas 8 o 10 cartas hasta que aquí das vuelta cartas un poco más lento como que estás dudoso de que si es esta o la que sigue no es esta pero no dices que es esta sino que dices ok la siguiente carta que gire va a ser tu carta apuntando esta con cuerpo y todo mira y con la seguridad con la mirada con la sonrisa así como ya sé estoy seguro que es esta esa es la actitud que tienes que decir pero no tienes que decir que es esta solamente estás moviendo esta diciendo ok la siguiente carta que gire va a ser tu carta y aquí el espectador sabe que no es porque la de ellos la vieron pasar que está acá es el 7 entonces aquí se van a reír y van a decir ok si te apuesto apostemos algo apostemos una cerveza o lo que sea o si es con una chica apostemos un beso si la siguiente carta que gire es tu carta me das un beso o me das una cerveza si es chico o chica te van a decir ok apostemos bueno la siguiente carta que gire va a ser tu carta ah pero no dijiste que ibas a girar esta no nunca dije que iba a girar esta dije la siguiente carta que gire va a ser tu carta por eso tú nunca digas voy a girar esta carta sino que tienes que decir la siguiente carta que gire va a ser tu carta y giras la carta del espectador entonces aquí es muy importante por ejemplo la carta es el 5 la vi ahora te voy a mostrar una forma mejor de mirar la carta que ellos pueden mezclar incluso y luego tú te puedes ver la carta de abajo después de que ellos mezclan entonces si te piden mezclar pueden mezclar ahora te lo voy a enseñar entonces para recapitular ya sé que la que está abajo es el 5 me dicen alto miran la carta dejo todo encima corto un poquito para llegar más rápido y aquí voy girando cartas y cuando veo el 5 yo tengo que seguir con el mismo ritmo listo con el mismo ritmo sigo y mira ahí la tapé la tapé pero ya sé que la tapé con el 10 entonces aquí digo mira la siguiente carta que gire va a ser tu carta apostamos apostemos bien también puedo hacer eso entonces si la tapo no importa porque ya sé que es la que está después del 5 entonces voy ya que la siguiente carta que gire va a ser tu carta veo el 5 veo la que está arriba que es la de ellos y la giro también puede pasar eso ahora te voy a enseñar cómo hacer para que tú le digas mezcla antes y después empiezas el truco cómo se hace eso le pides mira mezcla las cartas que te voy a mostrar algo ellas mezclan las cartas y aquí cuando te la devuelven tú vas a decir tú aquí todavía no sabes cuál es la carta de abajo entonces te devuelven las cartas y dices mira voy a hacer así y tú me dices alto en cualquier momento pero cuando haces eso dices mira voy a hacer así y tú me dices alto en cualquier momento en este ángulo y tú ya sabes que es el 6 porque lo viste cuando estabas mezclando entonces te devuelven el mazo y tú solamente haces esto y de frente no se ve de frente no se ve que tú estás mirando la carta de abajo además que la miras por menos de 11 a 1 que voy a hacer así y tú me dices alto en cualquier momento ese es el momento en que tú ves la carta te devuelve y dices mira voy a ir mezclando y tú dime alto en cualquier momento entonces ahí tú viste la carta después de que ellos mezclarlo entonces ya es menos sospechoso porque ellos acaban de mezclar y aquí el proceso es el mismo puedes pedir esa o esa y acá hay otra sutileza porque por ejemplo hay gente que puede saber que ahí tú miraste la carta abajo y que dejaste todo encima entonces para eso yo hago esto mira me devolvieron las cartas después de mezclar ya sé que es el 6 de corazones y digo cuando yo voy a hacer así tú dime alto cuando tú quieras alto mira la carta te la devuelven y ahora voy a seguir mezclando y ahí el que se sabe el principio de la carta llave no va a tener idea de cómo hiciste eso porque tú mezclaste pero de igual forma dejaste el 6 de corazones junto con la otra ¿cómo hice eso? cuando mira yo veo el 6 de corazones digo dime alto en cualquier momento mira en la carta y aquí yo sigo mezclando no pongo encima sino que sigo mezclando y aquí lo que hago es pasar el 6 de corazones acá al mismo tiempo que esta así y sigo mezclando como hago eso el 6 de corazones está acá para no hacer esto directo y seguir mezclando estos 3 dedos me van a ayudar o los 4 dedos si quieres con los 3 dedos es suficiente me van a ayudar aquí a hacer contacto con el 6 entonces el pulgar hace contacto con esta carta de arriba dejaron la carta de ellos y yo aquí sigo mezclando y estos dedos como hacen contacto me va a permitir arrastrar las 2 cartas la de arriba y la de abajo y ponerlas ahí y como es una mezcla no importa que pase esto que se vean 2 cartas porque va a ser tan corto el lapso de tiempo que la van a ver porque tú vas a seguir mezclando las cartas que va a pasar desapercibido nadie lo va a captar entonces es así vieron la carta y tú sigues mezclando no se nota no se nota en lo absoluto porque estás mezclando solamente vieron la carta y tú haces el movimiento y sigues mezclando entonces ya el que se sepa el principio de la carta llave no vas a ver cómo hiciste eso porque dejaste la carta luego de haber mezclado no es que dejaste pon tu carta ahí y la tapo sino que es pon tu carta ahí y sigo mezclando y ahí vas a engañar a el que se sepa el principio de la carta llave lo más importante para que este truco funcione es que tú tienes que mostrarle algo así como te voy a mostrar algo con las cartas todavía no menciones que es una apuesta porque si no ellos van a estar pendientes de qué está pasando y puede que no quieran apostar contigo ellos tienen que apostar contigo cuando están seguros de que ellos van a ganar entonces te voy a mostrar algo con las cartas ah miren en este momento yo es que veo mezclaron las cartas yo digo mira yo voy a mezclar y ahí yo ya vi la carta de abajo en ese momento se ve la carta de abajo el 4 de bueno ya la cambié mezclan digo mira voy a ir mezclando y tú dime alto en cualquier momento ahí yo ya vi la carta de abajo 4 de diamantes otra vez mezcla yo no sé cuál es entonces ya vi el que es el 6 de tréboles dime alto en cualquier momento ya lo vi entonces te voy a mostrar algo dime alto en cualquier momento si quieres mezclas primero dime alto en cualquier momento luego voy a encontrar saca una carta sigo mezclando y ahora voy a intentar encontrar tu carta listo la siguiente carta que de vuelta va a ser tu carta ¿crees que sea posible eso? si quieres apostamos y aquí recién viene la apuesta si quieres apostamos apostemos la siguiente carta que voy a girar va a ser tu carta tú tienes que mostrarla así como así como estoy 100% seguro que es esta nunca diciendo que es esta estoy 100% la siguiente carta que gire va a ser tu carta apostemos y ahí te van a apostar van a querer apostar porque ellos ya la vieron acá cuando digan si apostemos ok la siguiente carta que gire va a ser tu carta devuelves esta al mazo buscas la carta de ellos en el montoncito y la giras y aquí no pueden reclamar nada porque tú nunca dijiste que ibas a girar esta dijiste la siguiente carta que gire va a ser tu carta y ya ganaste una apuesta puedes ganar cervezas o puedes ganar besitos de chicas así que si te gustó déjame un comentario suscríbete a mi canal hazme preguntas hazme peticiones sígueme en instagram aquí te dejo más videos y que alguien me lo explique baby y